20.000 nuevos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que se graduarán en el país serán incorporados a la operación de liberación y protección del pueblo con el fin de combatir la delincuencia organizada y las acciones de paramilitarismo. La Guardia Nacional Bolivariana transitando el camino de las transformaciones profundas que nos decía hace unos minutos nuestro comandante Chávez debe continuar haciendo una profunda revolución militar dentro de sus filas para seguir adecuando sus estructuras a las grandes tareas de protección del pueblo de liberación de nuestro pueblo y de protección de la paz de la República General Pérez Ampueda las grandes tareas de este momento los felicito por el papel que vienen jugando en las operaciones de liberación y protección del pueblo las OLP El jefe de Estado aplaudió los resultados obtenidos en los operativos de seguridad Próximamente el Gobierno Nacional seguirá extendiendo las OLP en todos los estados del país para garantizar y rescatar la paz en Venezuela La Guardia Nacional de la República General Pérez Ampueda 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 la República General Pérez